qué onda mis amigos buenos días estamos aquí viendo este hermosísimo hermosísimo vento versión Starline color gris gris carbón ya con su muñito ya para que lo podamos entregar y aquí tenemos el nuevo Virtus en un color azul noche tengo también acá otro otro vento también tenemos transporter de carga amigos también tenemos crafter para esas personas que tienen un negocio y acá tenemos también un polo versión sound versión equipada ya viene con su película instalada y ahorita los vamos a checar recuerda que tienen muy buenas promociones en el vento tenemos promoción de 233 mil 990 pesos y te lo llevas con seguro gratis comisión por apertura y de igual forma si hacemos la operación en este mes de septiembre que ya nos falta una semana para que termine te estaría dando un bono de 3 mil pesos en la versión Starline y en la versión Comfortline recuerda que la única diferencia entre la versión Starline y la versión Comfortline es que esta versión Starline viene con rin de acero con tapón y la versión Comfortline viene con rin de aluminio además también la versión Comfortline vamos a encontrar una pequeña moldura aquí en la parte de la cajuela y el descansa brazos ahorita actualmente nada más tenemos esas dos versiones en el vento y la versión Highline ya desapareció y en su lugar digamos que está entrando el nuevo Virtus que este lo este sabemos que es versión estándar por los rines recuerda que la versión automática viene con rin de aluminio pero viene cromado y es una pulgada más grande si tú quieres que la versión estándar venga con esos rines tendríamos que comprar por aparte los rines de la versión automática porque de planta vienen así mil solamente digamos la diferencia entre la versión estándar y la automática sería los rines y obviamente lo que es la transmisión es versión Comfortline es única versión no hay una versión más arriba ni para abajo seguramente el próximo año sí llegará la versión Highline pero está por confirmarse amigos precio del Virtus 275 mil pesos y la versión automática 295 mil pesos si tú me mandas un whatsapp en este instante yo te podría mandar la cotización y te la poder estar dando sin comisión por apertura amigos así como lo escuchaste sin comisión por apertura y una tasa preferente que en ninguna otra agencia te la van a poder dar tenemos aquí el polo es la versión equipada la versión de sound la diferencia si van un poquito más 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 grandes la diferencia contra la versión Starline la versión Starline viene igual con rin de acero con tapón este ya viene con rin de aluminio viene con controles en volante viene con pantalla touch con con faros de niebla que lo hacen ver un coche bastante bastante bonito recuerda no te olvides en suscribirte al canal dale like comparte toda la información amigos y no te olvides de dejarme tus comentarios y voy a estar subiendo unos videos muy muy padres del viaje de la India que también pude ver bastantes bastantes autos volkswagen por allá y te sugiero que los estés checando a mi amigo esta es una transporter tenemos transporter de carga estas de carga tenemos pasajeros también y también tenemos crafter de carga para esas personas que tienen un negocio que necesitan movilidad aquí las tenemos también totalmente disponibles recuerden que también tenemos Savero Savero doble cabina 200 335 mil pesos esta doble cabina y la versión sencilla en 233 también tenemos nuestros marquitos para que te tomes la foto con nosotros el día de la entrega recuerda que mi nombre es Kyo amigo abajo en la descripción te voy a dejar mi link para que te puedas comunicar conmigo para que te puedas para que me puedas mandar tus documentos y agendemos también una cita aquí en la agencia de Volkswagen espero que tengas un excelente domingo amigos y nos vemos en el próximo en el próximo